Creo que me tocó Pero que raro porque esos productos si los... A lo mejor ahí se ve realmente el control de calidad que tienen eh Ya deben tener cuidado A lo mejor no tienen mucho control de calidad Digo para los siguientes pedidos Que no se vayan a locar Que los gringos si tienen mucho mejor el control de calidad que...